y no se murió se revivió el cabrón se revivió mira que le metí tiros es un ratillo Ahí lo tengo ¡Hostia! La que me ha dado con la groza ¡Ja, ja! La toca de este ¡Tirao! ¡Toma, tonto! ¡Me va a hacer una ganada ahora! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se me ha como Te la ha comido enterita, ¿eh? Te la ha comido, se la ha comido Por eso, cuando te he visto con la granada Digo, ese es... Tiene por aquí derecha Justo aquí pegado Te va a una izquierda, ¿eh? Te tienes que hacer primero a uno Y luego al otro Estás rematando Tienes uno derecha, ¿eh? También Dentro del humo Acabar por culo, venga Muy buena, muy buena Muy buena No tengo más humos, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Al lobby, papá! ¡Chaval! Me han dejado fino, tú Sí, sí, sí La terraza de arriba Me ha comido, pero... Sí Bueno ¡Yes! Bueno Ha comido, pero... Vale, vale, vale Ojo, eh Ojo, eh De hecho, está un clip, vale Por si quieres verlo Hay dos tirados, ¿no? ¿Tú? ¿Tú traes? Sí, sí Hostia putada Se ha llevado una, ¿eh? Se ha llevado una, sí, sí, sí Mira, hay uno vivo aquí, ¿eh? Aquí hay dos tirados Solo dos tirados Lo sé A qué le he fallado Creo, eh Uy, chacana De arriba, ¿eh? Sí, es Sí, es Tío, de verdad, de verdad Me rematan a mi tío Tienes más humor Cuidado el champi Qué bueno eres, me cago en los muertos Eso es un gran tonto tío Tío, yo aquí no hay para reanimar tío